¿Está nadando? ¿Cómo está el agua? ¿Ah? A ver, nada para allá Sal de la piscina nadando ¡Dale! ¿Nada? Nada pues Disfruta Eduardo Disfruta Disfruta Lodo Te quiero mucho Dile Hola Lodo Te doy un agua muy becita Porque tú eras ¿Dónde vives tú? En Chile Tú vives en Chile Chao, chao, dile Chao, chao